Un nuevo accidente de tránsito quedó registrado en Cámara de Seguridad en el sector del primero de mayo. En este hecho solo se registraron daños materiales, pero la imprudencia del conductor del vehículo de carga pesada fue la causante del hecho, pues chocó a otro vehículo particular al no esperar para poder salir del trancón que se presentaba en ese momento por la falta de semaforización. Día a día, en horas pico, se registran estos mismos incidentes, en donde la comunidad de este sector ha solicitado una pronta intervención de parte de Envías para lograr la ubicación del respectivo semáforo en la vía nacional que comunica con el barrio del primero de mayo.